Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión y una situación absolutamente extraordinaria. Lo inédito, lo impensado está ocurriendo y de ahí a esta pandemia, a este coronavirus que va a exigir tanto de toda la población y que va a marcar un antes y un después de su aparición. Se va a superar, sin duda, pero las exigencias van a ser muchas. Y dentro de la conmoción generada que alteró cualquier cuenta, cualquier presupuesto, cualquier proyecto, está la imposibilidad incluso hasta de moverse, de operar libremente, de circular libremente en un extremo de condiciones para proteger lo primero que hay que proteger, que es la salud de la población. A medida que vayan decantando las cosas, y por supuesto con daño, porque todo esto va a traer también muchos daños, van a ir quedando en clara algunas cuestiones. Y tal vez dentro de esas cuestiones el campo tiene mucho, mucho para decir y mucho para aportar. De hecho, hay dos o tres cosas que no son discutibles y que tampoco son factibles. La primera es que el campo no para. Es imposible. Con cuarentena o sin cuarentena, con pandemia o sin pandemia, el campo no para. La segunda es que la gente, la ciudadanía, la población, aquí y en el extranjero, sigue comiendo. Sigue comiendo. Y la comida viene básicamente del campo. Y la tercera, que un país como la Argentina tiene muy pocas opciones y muy pocas alternativas, porque económicamente ya estaba mal y con esta situación va a estar mucho peor. Y una de sus poquísimas alternativas, si no la única, es la exportación. Una de las pocas salidas de la Argentina es la exportación. Y el principal rubro de exportación vuelve a ser el campo. Así que, primero, la vida humana. Y después, obviamente, las autoridades tendrán que abocarse a los sectores que dan trabajo, que producen y que multiplican la economía, que va a ser mucho más falta de la que hacía hace un mes atrás.